... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios. ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América... ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Bueno... ...creo que para los desconcertados oyentes... ...del primer programa... ...dedicado al 450 aniversario... ...de la Biblia del Oso... ...creo que debemos decir... ...que nos entusiasmamos tanto... ...compartiéndonos este... ...resumen... ...de lo que escribí... ...y que aparece... ...en la Biblia... ...de la edición conmemorativa... ...pues cuando empezábamos a tratar... ...propiamente... ...de las naturaleza... ...singularidad... ...y valor... ...de la Biblia del Oso... ...ahora... ...en este programa... ...vamos a continuar... ...con este texto... ...y queremos hacerlo... ...recordando que... ...el doctor Jorge A. González... ...cubano... ...metodista... ...profesor... ...de una universidad... ...en Estados Unidos... ...hizo su tesis doctoral... ...sobre... ...esta traducción... ...y... ...aportando... ...una tesis... ...interesantísima... ...y es que... ...parece... ...es lo que... ...nos ofrece... ...este historiador... ...que Reina... ...contó... ...con la colaboración... ...de un equipo... ...de traductores... ...entre... ...los que estaba... ...Francisco Zapata... ...Antonio del Corro... ...y Cipriano de Valera... ...este último... ...paisano de Casiodoro de Reina... ...compañero de estudios... ...en la Universidad Hispalense... ...es igualmente... ...Fraile Jerónimo... ...en el Monasterio de San Isidoro... ...del Campo... ...y... ...sería más tarde... ...cuando hizo... ...la primera gran revisión... ...de la Biblia de los Oso... ...y su nombre... ...ha permanecido... ...inseparablemente unido... ...a esta Biblia... ...de hecho... ...es conocida... ...por el apellido de ambos... ...Reina... ...Valera... ...además... ...de legarnos... ...la Biblia... ...tanto Reina... ...como Valera... ...publicaron... ...varios libros... ...para edificar... ...a los cristianos... ...y defender... ...el puro Evangelio... ...de Jesucristo... ...hoy en día... ...podemos acercarnos... ...a la Biblia del Oso... ...como lo hicieron... ...sus primeros lectores... ...gracias... ...a las ediciones facímiles... ...que existen... ...la primera de ellas... ...se realizó... ...en 1969... ...con motivo... ...del cuarto centenario... ...de su publicación... ...para ahondar... ...más... ...en la biografía... ...de Casiodoro de Reina... ...y de Cisperano de Valera... ...así como... ...de sus respectivas obras... ...recomendamos... ...la lectura... ...del artículo... ...que en esta misma... ...edición... ...de la Biblia de la Reforma... ...la edición conmemorativa... ...ofrece... ...el profesor... ...Ricardo Moraleja... ...hay un tema... ...que... ...es propio... ...no de este tipo... ...de libros... ...sino de todo libro... ...y es que... ...el paso del tiempo... ...obliga... ...a las... ...creaciones literarias... ...que consiguen... ...sobrevivir... ...a sus autores... ...y... ...que siguen contando... ...con el interés... ...de impresores... ...y distribuidores... ...y lectores... ...pues se imponen... ...revisiones... ...del texto... ...ahora... ...por tanto... ...vamos brevemente... ...a... ...tratar este asunto... ...revisiones... ...de la Biblia del oso... Casiodoro de Reina... ...reconoció... ...las limitaciones... ...de su traducción... ...como todas las traducciones... ...de la Biblia tiene... ...por ello dejó escrito... ...en la amonestación... ...del intérprete... ...de los sagrados libros... ...al lector... ...y a toda la iglesia del Señor... ...expresó su deseo... ...de que... ...en sucesivas ediciones... ...se fuese revisando... ...y actualizando su trabajo... ...en sus propias palabras dijo... ...ni pudimos más... ...ni estorbamos... ...a quien más pudiere... ...ni queremos poner... ...versión... ...de suma autoridad... ...a la iglesia... ...ni en las faltas... ...que hubiéramos hecho... ...queremos ser... ...pertinaces... ...defensores... ...de ellas... ...parece que de estas palabras... ...tomo buena nota... ...su compañero... ...su paisano... ...su condiscípulo... ...que le acompañó... ...en el camino de... ...del exilio... ...y que... ...va a... ...durante veinte años... ...revisar este trabajo... ...estamos aludiendo claro... ...a Cipriano... ...de Valera... ...Cipriano de Valera... ...que... ...vivió... ...después de nacer... ...en Fregenal de la Sierra... ...también al sur de Badajoz... ...en Extremadura España... ...y que... ...alternó este trabajo... ...largo... ...minucioso... ...menos... ...radical de lo que algunos han... ...sospechado o escrito... ...pero... ...alternando... ...con su docencia... ...en las universidades... ...de Cambridge y Oxford... ...y Londres... ...y otras labores... ...como escritor... ...traductor... ...y editor... ...nos legó... ...una segunda edición... ...de esta Biblia del Oso... ...que... ...vió la luz... ...en... ...Asterdán... ...Holanda... ...en... ...1602... ...esto es... ...el trabajo... ...de Valera... ...es lamentable... ...eh... ...un error de paternidad literaria... ...mantenido durante tres siglos... ...que ha conseguido intoxicar... ...a muchos... ...de los que han opinado... ...sobre la primera traducción... ...castellana de la Biblia... ...no es raro... ...encontrar comentarios eruditos... ...acerca de esta Biblia... ...en los que se cita... ...a Cipriano... ...como auténtico... ...artífice... ...de la primera traducción... ...y publicación... ...de la Biblia... ...a la lengua castellana... ...olvidándose... ...el nombre... ...y por lo tanto... ...el trabajo... ...fundamental... ...no solamente... ...primero... ...de Casiodoro de Reina... ...por lo dicho hasta ahora... ...me gustaría abrir un paréntesis... ...para compartir... ...una breve reflexión... ...encabezada por una pregunta... ...¿debemos seguir llamando... ...a esta Biblia... ...Reina Valera... ...o sería más atinado... ...y justo... ...y real... ...llamarla... ...Reina... ...Valera Encinas... ...el motivo... ...que propicia... ...esta... ...reflexión... ...viene dado... ...de un aspecto... ...ya antes mencionado... ...para concluir... ...la traducción... ...de la Biblia del Oso... ...con el propósito... ...de no retrasar más... ...su publicación... ...Reina... ...utilizó... ...el Nuevo Testamento... ...de Francisco de Encinas... ...gracias a un ejemplar... ...de la segunda edición... ...que había realizado... ...Juan Pérez... ...de Pineda... ...todos los textos... ...que Casiodoro... ...tomó... ...casi literalmente... ...del Nuevo Testamento... ...de Encinas... ...desde la Epístola de Santiago... ...hasta el Apocalipsis... ...fueron mantenidos... ...en la revisión de Ciprano de Valera... ...y en la del resto... ...de las revisiones... ...que este texto... ...ha tenido... ...hasta el día de hoy... ...no sería justo... ...reconocer la gran deuda... ...contraída con Francisco de Encinas... ...al haberse incluido... ...grandes secciones... ...bíblicas... ...de su traducción... ...en la Biblia del Oso... ...y de hacerse así... ...no sería necesario... ...otorgarle el privilegio... ...de añadir su apellido... ...al de Reina Valera... ...si es verdad... ...que... ...la revisión... ...es iniciada... ...en el siglo XVI... ...con la contribución... ...y la decisión... ...hasta imprimirla... ...de Ciprano de Valera... ...hay... ...y queremos ahora... ...aludir a ellas... ...otras... ...revisiones... ...de la Biblia del Oso... ...tras... ...la publicación de la Biblia... ...de 1602... ...las ediciones inmediatas... ...que se realizaron... ...fueron... ...únicamente... ...del Nuevo Testamento... ...estas ediciones... ...se publicaron... ...en la ciudad de Ásterdam... ...en los años... ...1625... ...y 1708... ...y contenían... ...pocas modificaciones... ...realmente... ...no encontramos... ...un texto... ...profundamente revisado... ...hasta fin... ...entrado... ...el siglo XIX... ...a lo largo del siglo XX... ...la Biblia Reina Valera... ...ha pasado... ...por el proceso... ...de revisiones... ...en diferentes ocasiones... ...las ediciones revisadas... ...más significativas... ...son las de... ...los años... ...1909... ...1960... ...y más recientemente... ...de 1995... ...pero estas... ...no fueron las únicas... ...ediciones publicadas... ...a lo largo del siglo XIX... ...y 20... ...pues... ...la Sociedad Bíblica... ...Británica y Extranjera... ...la Sociedad Bíblica... ...americana... ...la Sociedad... ...Bíblica... ...Internacional... ...la Casa... ...Bíblica... ...de los Ángeles... ...la Sociedad Bíblica... ...Emanuel... ...la Sociedad... ...Bíblica... ...Iberoamericana... ...y diversos editoriales... ...como CLIE en España... ...o Mundo Hispano... ...en Estados Unidos... ...han... ...ido sacando a la luz... ...nuevas... ...ediciones... ...de la Biblia... ...Reina Valera... ...aprovecho la ocasión... ...para comentar... ...que la traducción... ...Reina Valera... ...comenzó a publicarse... ...en el continente americano... ...a partir... ...de 1845... ...con una edición... ...de la Biblia completa... ...el Nueva York... ...realizada por la Sociedad Bíblica... ...americana... ...en la actualidad... ...una veintena... ...de editoriales... ...e instituciones... ...protestantes... ...afincadas... ...en diversos países... ...latinoamericanos... ...como Argentina... ...Brasil... ...Colombia... ...Chile... ...Ecuador... ...o México... ...imprimen miles de copias... ...cada año... ...así pues... ...no debe sorprendernos... ...que haya... ...muchos escritores... ...hispanamericanos... ...que en sus creaciones literarias... ...inserten textos... ...de esta Biblia... ...o hagan mención... ...de ella... ...podemos... ...citar algunos... ...de Argentina... ...como Arturo Caz de Vila... ...Jorge Luis Borges... ...y Arnoldo Canclini... ...de Colombia... ...como Isaac... ...Jorge Isaac... ...Laura Victoria... ...Aristómano Porra... ...entre otros... ...el sudónimo... ...Luis de Salén... ...de México... ...como Luis Cabrera... ...Amado Nervo... ...José Emilio Pacheco... ...Adolfo Castañón... ...y Gonzalo... ...Vaiz Camargo... ...que tenía entre otros... ...el sudónimo... ...Pedro Gringore... ...de Perú... ...como Ricardo Palma... ...o de Venezuela... ...como Andrés Bello... ...y Pedro... ...N Tablante Garrido... ...La chilena... ...Gabriela Mistral... ...1879-1957... ...Premio Nobel de Literatura... ...empezó a leer... ...la Biblia Reina Valera... ...desde su niñez... ...y en el ejemplar... ...que manejó... ...y que se conserva... ...en su país natal... ...dejó escrito... ...los sabios... ...te parten... ...con torpes instrumentos... ...de lógica... ...para negar... ...yo... ...me he sentado... ...a amarte... ...para siempre... ...y apacentar... ...con tus acentos... ...mi corazón... ...por todos los días... ...que me deje mi dueño... ...mirar su luz... ...siempre... ...seré demasiado... ...niña... ...para que parezcas... ...parezca... ...ingenua... ...siempre... ...me bastarás... ...hasta calmar... ...mi vaso... ...hambriento... ...de Dios... ...esta obra... ...que tantos... ...han conocido... ...y que a tantos... ...ha transformado... ...y ocupado... ...ha tenido... ...y es necesario decirlo... ...algunas... ...dificultades... ...para su difusión... ...y claro... ...por el tipo de sentencias... ...destaca... ...en este rechazo... ...a la Biblia del Oso... ...a la traducción... ...de la Biblia... ...a la lengua... ...del pueblo... ...el rechazo... ...del Tribunal de la Inquisición... ...los inquisidores de Sevilla... ...entre los años... ...1552... ...y 1553... ...secuestraron... ...400 Biblias... ...impresas en el extranjero... ...porque sus notas... ...sumarios... ...y tablas... ...contenían interpretaciones... ...que se consideraban... ...tendenciosas... ...y de sabor... ...protestante... ...la primera... ...condena inquisitorial... ...desde... ...el Tribunal... ...de la Suprema... ...en Madrid... ...España... ...se registró... ...15 meses antes... ...de que viera la luz... ...la Biblia del Oso... ...en una imprenta... ...de Basilea Suiza... ...recordemos que... ...anualmente... ...los inquisidores... ...leían públicamente... ...los edictos de fe... ...en los templos... ...y lugares... ...más céntricos... ...que hoy todavía... ...se conocen... ...como calles o plazas... ...de la Cruz Verde... ...en estos textos... ...estaban resumidos... ...los... ...delitos... ...que condenaban... ...entre otras cosas... ...la posesión... ...difusión... ...y lectura... ...de la Biblia... ...en lengua romance... ...pero... ...esta no era... ...la única forma... ...de otaculizar... ...la difusión... ...de la Palabra de Dios... ...un papel muy relevante... ...tuvieron... ...los índices... ...de libros prohibidos... ...pensemos... ...que los traductores... ...de la Biblia... ...del siglo de oro español... ...es decir... ...Reina... ...y Valera... ...figuraron... ...como autores... ...de primera clase... ...en dichos índices... ...desde... ...1551... ...a... ...1948... ...por tanto... ...todos sus escritos... ...eso es lo que implicaba... ...ser reconocido... ...o identificado... ...como autor de primera clase... ...todos sus escritos... ...impresos... ...o manuscritos... ...aunque no hubieran sido examinados... ...por la Inquisición... ...no podían leerse... ...únicamente... ...las sociedades bíblicas... ...se atrevieron a publicar... ...la Biblia... ...que estaba proscrita... ...por la Inquisición... ...y por ello... ...fueron... ...repetidamente... ...condenadas... ...por el papado... ...desde... ...1816... ...a... ...1864... ...en no pocas ediciones... ...católicas... ...de la Biblia... ...especialmente... ...en las versiones... ...de Cío... ...y Amad... ...la Biblia... ...reina... ...Valera... ...fue calumniada... ...y condenada... ...a su lectura... ...a pesar... ...de todos los impedimentos... ...la Biblia... ...reina Valera... ...no desapareció... ...de toda España... ...y a juzgar... ...por algunos testimonios... ...influyó... ...de modo... ...muy positivo... ...en la vida... ...de muchas personas... ...permítasme citar... ...una curiosa... ...anécdota... ...que confirma... ...lo anteriormente dicho... ...en el último tercio... ...del siglo XIX... ...unos vecinos... ...de Innatural... ...de la provincia de Jaén... ...en Andalucía... ...Madrid... ...mandaron a la capital... ...la petición... ...dirigida... ...a don Cipriano... ...de Valera... ...el destinatario... ...ya hacía tres siglos... ...más de tres siglos... ...que había muerto... ...sin embargo... ...allí les había llegado... ...un evangelio... ...cuya lectura... ...transformó... ...la vida... ...de un... ...paisano... ...eh... ...concido... ...como borracho... ...como blasfemo... ...y que a partir... ...de aquel... ...ya lectura... ...de la palabra divina... ...se transformó... ...y reunió... ...a sus paisanos... ...allí en... ...en un monte... ...eh... ...elevado... ...de la provincia... ...de Jaén... ...para leer la Biblia... ...y de donde salieron... ...los que... ...fundaron... ...la iglesia evangélica... ...en el pueblo de Villanueva... ...en el valle... ...y algunos... ...colportores... ...de... ...emotiva... ...memoria... ...esta... ...biblia... ...que... ...tanto... ...costó... ...esperar... ...para ser... ...impresa... ...en... ...tierra española... ...fue impresa... ...fuera de España... ...ya hemos citado... ...su primera edición... ...en... ...Basilea... ...Suiza... ...la segunda... ...en... ...Asterdán... ...Holanda... ...eh... ...la primera... ...que... ...se publicó... ...en... ...Nueva York... ...América... ...y... ...tenemos que esperar... ...a una edición... ...clandestina... ...por la Iglesia... ...reformada... ...de Málaga... ...y que solamente cubrió... ...el Nuevo Testamento... ...y tenemos que esperar... ...hasta... ...1865... ...la Biblia completa... ...vió la luz... ...en una imprenta madrileña... ...tras el triunfo... ...de la revolución... ...la gloriosa... ...que dio libertad de culto... ...y de imprenta... ...en el año... ...1869... ...es decir... ...300 años después... ...de que viese la luz... ...por primera vez... ...así pues... ...tuvieron que pasar... ...tres siglos... ...para que en España... ...se pudiese... ...por fin... ...publicar... ...no sin ciertas... ...complicaciones... ...la Biblia... ...reina valer... ...la nueva situación... ...política... ...permitió... ...gracias... ...a un reducidísimo... ...número... ...de librerías... ...liberales... ...y al trabajo... ...itinerante... ...de colportores... ...que en la Biblia... ...volvieron a estar... ...que la Biblia... ...pudiera estar... ...en circulación... ...se tiene constancia... ...de que... ...entre los años... ...1869... ...a 1882... ...se distribuyeron... ...más de... ...176.000... ...Biblias... ...107.000... ...Nuevos Testamentos... ...y... ...682.000... ...evangelios sueltos... ...y... ...97.000... ...porciones... ...de diversos libros... ...de la Biblia... ...lo que nos da... ...un total... ...de... ...un millón... ...sesenta y dos... ...mil... ...ejemplares... ...al texto... ...que está escrito... ...y de... ...que os comparto... ...hay que decir... ...que hoy... ...el objetivo... ...de esa edición... ...completa... ...de la Biblia... ...conmemorativa... ...quiere llegar... ...a un millón... ...de ejemplares... ...tras... ...el gobierno... ...de la... ...segunda república... ...y la guerra civil española... ...con la llegada... ...del sistema dictatorial... ...del general Franco... ...la Biblia... ...reina Valera... ...volvió a ser... ...un texto... ...perseguido... ...debemos señalar... ...que aunque en España... ...por los diversos avatares... ...mencionados anteriormente... ...no fue posible... ...publicar... ...durante muchos años... ...la Biblia Reina... ...y Valera... ...no ocurrió lo mismo... ...fuera de nuestras fronteras... ...durante los primeros tres siglos... ...el trabajo principal... ...e inicial... ...de Casiodoro de Reina... ...y su equipo... ...en el que destacó... ...Cipriano Valera... ...sólo se pudo imprimir... ...fuera de España... ...en 1579... ...Suiza... ...en 1602... ...en 1778... ...en Holanda... ...en Inglaterra... ...en Nuevo Testamento... ...en 1858... ...y toda la Biblia... ...en 1861... ...en Estados Unidos... ...en Nuevo Testamento... ...en 1845... ...y toda la Biblia... ...en 1865... ...muchos años... ...han transcurrido... ...desde que la Biblia... ...del oso viera la luz... ...en Basilea... ...y a pesar de todas las dificultades... ...que tuvo que sortear... ...hoy... ...en pleno siglo XXI... ...de estas Biblias... ...se siguen publicándose... ...más... ...de 3 millones... ...de ejemplares... ...al año... ...vamos a cerrar... ...este pequeño ensayo... ...recordando a algunos... ...ilustres lectores... ...de la Biblia... ...reina y valera... ...en España... ...y ya hemos... ...hecho antes... ...con alusión... ...a... ...escritores... ...en Hispana América... ...ya hemos mencionado... ...los que tenían que ver... ...los que tenían que ver... ...con el continente americano... ...muy familiarizados... ...con la Biblia... ...reina valera... ...en Europa... ...deben ser recordados... ...entre muchos nombres... ...los insignes españoles... ...como... ...Miguel de Unamuno... ...Carmen Conde... ...Concha Alós... ...o Manuel Pérez Reviriego... ...me gustaría referirme... ...especialmente... ...a Juan Guillén Torralba... ...canónimo magistral... ...en la Catedral de Sevilla... ...traductor de la Biblia... ...y profesor de hebreo... ...quien en una entrevista... ...que nos concedió... ...comentó... ...que su primer contacto... ...con la Biblia... ...fue... ...con la Reina Valera... ...él... ...en su casa... ...en su pueblo... ...sevillano... ...tenía una Biblia protestante... ...y la leía... ...en contra... ...de las opiniones... ...del párroco... ...y de la gente... ...con la que hablaba... ...aquí sólo me he referido... ...me he referido... ...a un pequeño grupo... ...de lectores insignes... ...que ha tenido la Biblia Reina Valera... ...seguramente son muchísimos más... ...los que ojearon sus páginas... ...o incluso... ...la leyeron... ...en algún momento de su vida... ...sea como fuere... ...todos ellos... ...y todos nosotros... ...seguimos leyendo... ...la palabra de Dios... ...a través de esta traducción... ...de la Biblia... ...estamos cumpliendo... ...los deseos expresados... ...por los primeros traductores protestantes... ...de la Biblia al castellano... ...Francisco Encinas... ...en la dedicatoria a Carlos V... ...que aparece en su traducción... ...del Nuevo Testamento escribió... ...no hay ninguna nación... ...en cuanto que yo sepa... ...a la cual no se ha permitido... ...leer en su lengua... ...los libros sagrados... ...sino... ...a sólo... ...la española... ...y otro insigne traductor... ...que se adoro de Reina... ...en la extensa introducción... ...que elaboró... ...para su Biblia dejó escrito... ...habiendo dado Dios... ...su palabra a hombres... ...y queriendo entendida... ...puesta en efecto... ...de todos... ...ningún... ...buen fin... ...puede... ...pretender... ...el que prohibiese... ...en cualquier lugar... ...que sea... ...a los que se sumó... ...Cipriano de Valera... ...con estas afirmaciones... ...el mismo Dios... ...que mandó... ...que todos... ...y sin hacer diferencia... ...ninguna de seso... ...ni edad... ...ni calidad... ...leyese en la Sagrada Escritura... ...ese mismo... ...ordenó... ...que ella fuese divulgada... ...en todas las lenguas... ...para que ninguno... ...pretendiese ignorar... ...hoy... ...tanto Reina como Valera... ...y la traducción... ...que los mantiene unidos... ...son cada día... ...más conocidos... ...por escritores... ...y periodistas... ...editores... ...universidades... ...y ayuntamientos... ...ajenos al protestantismo... ...que nos ayudan a recuperar... ...su historia... ...y conocer mejor... ...su legado... ...literario... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria... ...de Dios... ...o 100%. ...cuando... ...e spouse... ...seg nos daará... ...adelante... ...kono...